Música Hola que tal, sean bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Yesenia Way, ya soy estudiante de la Universidad Técnica de Embató de la carrera de Turismo y Hotelería del séptimo semestre y en este día viajaremos al Parque Nacional Zangay, donde les haré conocer sobre la fauna y flora que ofrece este hermoso parque pero antes de empezar con este video no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal y sin más preámbulos empezamos con este video Música Este parque tiene como principales atractivos tres volcanes, dos de ellos activos y una infinidad de lagunas con historias asombrosas como aquella donde centenares de pájaros acuden a morir y una enorme biodiversidad el parque se extiende sobre la cordillera oriental protegiendo páramos, bosques altoandinos y bosques subtropicales por toda esta maravillosa geografía y extraordinaria biodiversidad en el año de 1983 la UNESCO lo declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad además en el parque están las nacientes de Lupano, río que bordea la ciudad oriental de Macas y luego desemboca en el Pastaza hacia el Amazonas el otro río importante es el Paute que además marca el límite en la parte sur oriental su caudal represado genera hasta ahora la mayor fuente de hidroelectricidad para el país el Paute luego fluye hacia el río Santiago en la Amazonía en la parte montañosa y alta del parque habitan los descendientes de los pueblos Cañari y Puruá y en la zona de selva están los territorios de la nacionalidad Shua su extensión es de 517.765 hectáreas y abarca cuatro provincias que es Tunguragua, Chimborazo, Cañar y Morona Santiago políticamente la mayor parte del territorio, el 80% se encuentra en Morona Santiago su rango altitudinal va de los 1000 metros sobre el nivel del mar a los 5230 metros sobre el nivel del mar la precipitación anual fluctúa entre los 500 a los 4000 metros y su temperatura oscila entre los 6 de los 24 grados centígrados en el parque se han identificado 327 lagunas destacando los sistemas lacustres del altar o Sogoche y las lagunas de Tillo, Sardinayaku, Culebrillas, Negra, así también como las aguas termales El Placer dentro del parque nacional Shanghai también podemos encontrar varios tipos de vegetación como son Bosque Siempre Verde Montano Bajo, Bosque de Neblino Montano, Bosque Siempre Verde Montano Alto, Paramo Arbacio, Paramo Seco, Paramo de Almohadillas, Matoral Húmedo Montano Bajo, Bosque Siempre Verde Montano y El Basal Acusta además el parque tiene 586 especies endémicas y cerca de un 45% de estas son orquídeas La riqueza e importancia de la flora del parque supera las 3000 especies vegetales que se distribuyen en un amplio rango altitudinal que va desde 1000 a 4000 metros sobre el nivel del mar abarcando cerca de la mitad de las formaciones vegetales existentes en el país sin embargo las labores de recolección y cuantificación han enfrentado como una constante la dificultad de acceso a las zonas del parque nacional Shanghai En cuanto a su fauna se estima que existen más de 500 especies de vertebrados el grupo más representativo en términos de abundancia son las aves con 343 especies seguido por los mamíferos con 100, anfibios con 25 y repiles con 14 Finalmente el parque nacional Shanghai posee un alto potencial turístico ya reconocido dentro y fuera del ecuador su vasta extensión ofrece no solamente un extraordinario atractivo paisajístico sino también un alto interés geológico, vulcanológico, faunístico, floricola como área de biodiversidad e incluso en los campos arqueológico y cultural además son muchos los accesos al parque la mayoría requiere de largas caminatas a través de senderos y trochas en regular estado que empeoran en la época de lluvias sin embargo los parajes que se observan en todos los trayectos valen sin duda el esfuerzo hemos llegado hasta el final de este recorrido si te gustó no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal y nos vemos en el próximo video bye